Gracias al auspicio de 100K Sport, pronósticos deportivos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Qué es esa mierda hoy? ¡Difo de puta! Allá ganó la mancha Gracias Uruguay Si no estábamos eliminados la mancha Es increíble Este es prisa Aquí hay en pie ¿Qué es esa rueda? Como qué es esa rueda? Se desconcertó Se desconcertó ¿Quién es tu ser su alma? ¡Vamos, chuta, que faltan dos, no más! ¡Vamos! ¡Vamos, chuta, que faltan dos, no más! 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 El equipo de Paraguay venía muy disminuido y no teníamos el más mínimo presentimiento de lo que pueda suceder allá con la selección Paraguay. Nos ha entrenado, estamos en el Mundial, no estamos alegres, aunque muchos países quisieran así no estar alegres, así sean goleos para estar en el Mundial. Nos ha tocado esta vez de una manera medio amiguita, pero estamos... ¡Vamos, chuta, que faltan dos, no más! ¡Vamos, chuta, que faltan dos, no más! Muy bien, muchísimas gracias. ¡Vamos, chuta! ¡Vamos, chuta!